¿Nos dejarán? Claro, pues me voy a ir para allá y me voy a ir al final Inténtalo tú, y luego bajo yo, pues y eso ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Quién te va a decir a ti que no? Anda, intentalo tú, canario, a ver si yo puedo ir Tú no vayas para allá Venga, cógete una cuanta para... nos damos un par de mojitos A ver si cambia la pantalla, man Pues hasta yo mismo lo pienso, a ver si me la cambio Eso no la puedes cambiar, es muy caral No, eso me vale 10 pavos, que solo hay cristal Que solo hay cristal, la pantalla está bien, que solo hay cristal Cambia cristal, manche Se me ha olvidado A ver, canario, ¿quieres dejar de pasar que cada vez te pasa Me da sin mis piecitos que los tengo Venga ¿Te coges toda la grada? ¿Y me lo vas a partir? ¿Te coges toda la grada por ti solo? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! Yo... ¡Évada buena! ¡No, no! ¡Hierva buena! ¡Eh! ¡Bien, dilatio, bien! ¡Sí, sí, she ha hu II! ¡No, no, no, no Esta sí es el herviuela! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Darwin! 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 El alto si fuera más comido se lo ha llevado a todas de cabeza. ¡Vamos! Nosotros tenemos también dos grandes, eh. El Álvaro y el David. ¡Darwin! 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 ¡Váganlo! ¡Sergio! ¡Vamos! ¡Sugo! ¡Vente! ¡Váganlo! ¡Ote esclava ahí atrás, eh! ¡Darwin! ¡Nos más! ¡Necesitamos uno más! ¡Darwin! ¡Pecho y bajará! ¡Vamos, chicos! ¡Cortad ahí! ¡Bien, David! Voy a hacerlo con el agua y luego con los papeles. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Bien, David! Vamos, 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 venga, va. A ver, tira. Que está vigilante. Gracias, Carlos. Y Cristian. Cristian, alguien es grande. Cuidao, cuidao, no. No ha valido. No, no ha valido. ¿Qué le pasa? ¿Se han quedado dormidos ya o qué? Miramos, miramos. Estoy viendo yo la cosa ya muy así. Venga, tú no querés dar la pena a los pequeños, coge ahora. ¡Venga, pégale dos voces! Voy, voy, voy. ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos! ¡Venga, pégale, pégale! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Venga, va, Orca, va! ¡Espabilado! ¡Venga, Álvaro, bien! ¡Bien, bien, vamos! ¡Venga, Carlos! Muy bien. Lo que pasa cada vez me confundo de los nombres, da igual, ¿no? Sí. Vamos, rojo y ya está. ¡Venga, vamos, vamos, David! ¡Venga, chicos, venga! ¡Venga, Cristian! Cristian es... ¡Ah, no es Carlos! ¡Carlos! ¡Ama chucha, Carlos, ahí! ¡Venga, chicos, va! ¡Venga, Alvaro! ¡Corre, Vela, corre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este es Vela, ¿no? Sí, es Vela. ¡Venga, chicos! ¡Aspabilada! Cambian a uno. Cambio, cambio. Ah, se va el Álvaro. Quitan al Álvaro. No me interesa que quiten al Álvaro, ¿eh? Está la cosa más chucha. Y sale Pablo. ¡Venga, Pablo, que sale fresquito! ¡Venga, David! ¡Bien! ¡Vamos, Cristian! ¡Venga, va! ¡Bien, bien! ¡Joder! ¡Muy bien, Jorge! ¡Eso! ¡Venga, Álvaro! ¡Venga, vamos, para arriba! ¡Venga, Carlos! ¡Bien puesta! ¡Corre, Brian, corre! ¡Venga, Álvaro, es tuya! ¡Sigue peleando, la sigue! ¡Álvaro, sigue ahí! ¡Venga, Cristian! ¡Inacio, vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! Están jugando todos muy bien, ¿eh? La verdad. Van a ir todos luchando como lobos. Tendría que haber así despacio por todo el campo, ¿a que sí? Para ponernos al lado. Estaría bien. ¡Porque es que no! Aquí no te voy yendo, chicos, ¿eh? ¡Qué va, qué va! ¡Que no! ¡Me falta el megáfono ese! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Venga, cómo se gritan entre ellos! ¡Venga, venga, va! Hay que meter otro gol, ¿eh, pa? Sí, sí. Sí, sí. Otro golito. ¿Y ahora va a venir? ¿Lo quieres ver? Ahora lo va a hacer. Venga, vamos, Pablo, cariño. ¡Colócalo bien, Pablo, vamos! ¡Con fuerza! ¡Corre, Pablo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Brian, vámonos! ¡Venga! ¡Venga, que es tuyo! ¡Ahí va el gol! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Vamos! ¡Uy, qué pena! ¡Bájale atrás, hombre! ¡Qué pena! ¡Bien, para la próxima! ¡No tiene topa ahí, Luis! ¡Eso no se oía para los mares, eh! ¡No tiene topa ahí! ¡No, me lo escucho! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, con el disgusto que le hemos dado a estar perdidos por el morgón! ¡Venga, Álvaro, sigue ahí! Pablo, lo ha vuelto en la carrera, hombre. De momento no salimos de la portería de ellos, con lo cual vamos bien. ¡No! De sorpresa no meten a otro. Pero Maricay me lo culpable, que dijo ¡Ay, qué pena me da, tal! Y me daban pena, pero ese tema acaba la pena. ¡Qué bien, David, que suele! ¡Venga, sigue! ¡Venga, sigue! Aquí no está que es grande, como el grande tire... ¡Álvaro, ahí, venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Es tuya! ¡Venga, viene, a con él! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡A este hombre! ¡A este hombre! ¡He caído solos! ¡Vale, padre! ¡He caído solos! ¡¿Qué dice, hombre?! ¡He caído solos! ¡No! Claro, a ver si te vas a caer de ahí para pitar el árbitro Muy bien, Carlos, vamos, va, va Vamos, Orca Corre, Ignacio, corre Muy bien, David Sí Si no tiene voz, si se ha cagado cuando hemos perdido el portero, se ha quedado sin voz Venga, Álvaro, chica Venga, vamos, Álvaro Muy bien, muy bien, Pablo Pablo, se mete un vistazo al balón y está el compañero al lado El Pablo se carga el balón y el compañero Venga, ahora viene el otro Venga, va, ahí viene el gol, chico Venga, Carlos, David, bien Venga, Cristian, achucha Ay, 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 ay Llévatelo, Vélez Uy, 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 no Cuidado, cuidado Cago en la mano, que os parió Ay, que da un impacto Estoy diciendo yo que ya verá Venga, chicos, un golito Pues van 20 minutos ¿Y cuántos jugamos? Hay tan 15 15 15 minutos Usted puede caer otro gol 15 minutos nos pone a ser mucho, ¿no? Pero ahí está, maricalme, que hay, que pena Eso era antes, ya, ¿no? Ya no era de la pena, ¿no? ¡Vamos, chicos, vamos! Venga, vamos, vamos Venga, va, va Muy bien, muy bien, Vela ¡Vamos, Álvaro, que es tuya! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos! ¡Muy bien, Vela! ¡Venga, Vela, Vela, Correa! ¡Vamos! Pero quedan paragandolos El calo, todo Todo el caragando Todo el caragando Todo el caragando Sí, todo menos mal Si llega a tener tu cara Nos cagamos Que no, que ninguna deza no la diga ¡Venga, hombre! ¡Has llegado a Pobla! Álvaro, presiona ahí, llévatela tú Venga, Álvaro, ahí, a chucha, a chucha Venga, a ver, a ver, a ver, a ver Uy Muy bien, chicos, muy bien, venga, chuchando, eh Venga, va, Oscar, la sacamos de aquí, eh Vamos, David, muy bien Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, Pablo Vámonos Venga, David, 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 vamos Venga, hombre Muy bien, David, muy bien Quitársela Y otra vez fuera, vámonos Vámonos con ella, David Venga, chucha, chucha, y a chucha Muy bien, Vela Venga, va Venga, chico, va Venga, venga Venga, otra Muy bien, vamos, Cristian Atrás Fuerte, fuerte Venga, chucha, y a chucha, y al principio Lajo en que va Venga, chucha, y al medio 됐ores Un bits,What Lajo en que,节usions Lajo en un plan, no, no, no Va Venga, bien Nada, nada. ¡Ven, hábolo bien, chaval! Mira, pobrecito, tiene alguna cara, mi niño. Tiene una cara de estropecita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, paero! ¡Vamos, paero! ¡Vamos, paero! Se tiene corriendo, pero que no... ¡Vamos, cariño! Yo a veces, al mío, cuando le tienen el bandillo que dijo él, está corriendoочamente que le dio apataz. ¡Venga, Carlos, vamos! ¡Venga, Oscar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, David, a Chancha, ahí! ¡A Chancha! ¡Ven laờoola! ¡Muy bien! Venga, vámonos Venga, vámonos Lo que dices, doble Venga, ya le ha hecho daño en el pie Otra de falta, ¿no? ¡Ha tirado, papá! ¿Y qué así, hijo? Que se ha tirado Están teniendo ya el equipo No, es otra de falta que nos va a tirar Tú dímelo a mí, que yo lo digo que a mí no te regañas Como si la loca del equipo ¡Venga, Robert, que tú la paras! ¡Va, chicos! Ah, no Que no, la van a meter Si le va a tirar es grande, si grande tiene un pie ¡Va, va, va! Mira, ahí va a salir mi hijo ¡Vamos, Pablo! ¡Muy bien! ¡Venga, Cristian! ¡Vamos! ¡Otra, Cristian! ¡Otra! Es que el arbirucho de ese hijo se te mete por medio y no te deja ni ver Te crees que es tu padre ¡Bien, Bela! ¡Bien! ¡Si solo el castigado! ¡Bien! ¡Dijito, que te han castigado por perder! ¡Venga! ¡Ajusta a ti el castigista! ¡Sala a meter gol! ¡Ajusta a ti el castigista! Otro día no voy a comer la cita, ¿eh? ¡Sigue, sigue! ¡No me vuelvo a ir conmigo! De mientras que me acuerdo de esta no me voy ¡Hácelo, hácelo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ya vamos, Brian! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pero un matón! ¿Qué es eso? ¡Pero un matón! ¡Vamos, Toria! ¡Qué bien, Jorge! ¡Qué bien! ¡Qué bien, David! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Oscar! ¡Venga ahí! ¡Uy! ¡Venga, José! ¡Fuerte, fuerte! ¡Qué bien, Jorge! ¡Y encima, encima! ¡Venga, encima! ¡Venga, Sergio! ¡Vamos! ¡Bien, Oja, bien, Oja, bien! ¡A cada par de él le estás poniendo ganas, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Se han espabilado! ¡Se han visto que puede! ¡Hombre! ¡Dice que no te fíes de los últimos! ¡Que los últimos! ¡No te fíes de los últimos! ¡No te fíes de los últimos! ¡Y como tengo ganas! ¡La culpable es Maricalme! ¡Pues decís, ¡ay, qué pena! ¡Pichiquilino! ¡No, si me va a echar a mí la puta encima, eh! ¡No vota, no vota! ¡Bien, Cristia! ¡Venga, va! ¡Venga, mi José! ¡Venga, José! ¡Muy bien, José! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¿Cuánto queda, López? Eh... ¡Diez! ¡Diez minutillos! ¡Diez minutos! ¡Está sufriendo, está sufriendo ahí! ¡Estamos ganando tres, dos! ¡Tres, dos, sí! Pero no tiene que faltar un gol. ¡No falta otro! ¡Uno, dos! ¡Venga, me quiero un gol! ¡Corre, José! ¡Corre, José! ¡Corre! ¡Corre, hijo! ¡Corre, corre! ¡Bien, bien! ¡Venga, José! ¡Vamos, López! ¡Como en la pista! ¡Muy bien! ¡A ver si le calla! ¡Vámonos, Brian! ¡Sí, vamos, Brian! ¡Mira, mira! ¡Corre, Oscar! ¡Uy! ¡Venga, Oscar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Oscar! ¡Bien, bien, bien! ¡Oye, quizás no ha venido hoy! ¡Quién va! ¡Bien, David! 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 ¡No vible! ¡No vibren! ¡Bien, David! ¡Bien! ¡Vamos, Brian! ¡Bien! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos acá! ¡Venga, vamos allá! ¡Bien, Robben! ¿Qué ha pitado este? Oye, los nuestros se han dormido. ¿Qué pasa, macho? ¿Qué creo que están parados? No, yo creo que están parados porque no le han despejado. ¡Venga, hombre! ¡Venga, vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Venga, Ana, ahora! ¡Venga, que no le dejan, no le dejan! ¡Se cerró mucho ya! ¡Pásala! ¡Vamos, tío! ¡Venga, vamos, Pablo! ¡Pablo! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! Quedan cuatro minutos, ¿eh? ¡Cuatro minutos! ¡Vamos, el diecisiete! ¡Cuatro minutos! ¡Venga, que estamos tranquilos! ¡Va a lo que añada, que no va a añadir nada! ¡Sí, sí, Oscar! ¡Hay que ir, hay que ir! ¡Venga, va, José, hijo! ¡Venga, hombre! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlos! ¡Venga, Oscar! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Santino, Pablo! ¡Santino! ¡El palo de la y se mete gol, eh! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, ahí el rebote! ¡Pablo, gol! ¡Sí, son muy rápidos! ¡Corre, corre! ¡Venga, ahí por... ¡Bien, David! ¡Hay que bajar, hay que bajar! Nosotros en madrugada se les da muy mal. ¡Qué falta! Esto no quiere más que falta, ¿sú? A mí no había ganado a ninguno. Yo no quería ganar por cojones que sacan faltas, ¿sú? ¡No me jodas! ¡Muy bien! ¡Pámonos, por favor! ¡Abrázales! ¡Pámonos, por favor! ¡No os sociale bailar! ¡Pi, pi, pi! ¡Por mí me saquen estos tontos de los clavos, ¿eh? ¡Sí! ¡No queres ni mirar, ¿no? ¡Puérdense! ¡Y nunca la cojemos muy bien! ¡Puérdense! ¡Vamos, Pablo, hombre! ¡Puérdense! ¡Muy bien, José! ¡Vá! ¡Váganle fuerte! ¡Bien, va! ¡Bien, va! ¡Bien, va! ¡Bien, va! ¡Bien, va, Robert! ¡Muy bien, Robert! ¡Muy bien, Robert! ¡Robergold! ¡Vaya, sube para abajo! ¡Aquí! ¡Fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Muy bien! ¡Pero bueno, Albi! ¡Venga, Albi! ¡No nos deje que tire grande, que tiene un tire! ¡Que no tire! ¡Que no tire! ¡Sí, sí! ¡Cuidado, le toque! ¡No, hombre! ¡Mirálo ahí! ¡Ya lo dije! ¡Vaya tela, macho! ¡Venga, chicos, va! ¡Que no pasa nada! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Que queda un minuto! ¡Qué bestia, ¿eh? ¡Se veía venir! Mari Carmen fue la culpable. ¡Ay, qué pena, los chiquines! ¡El culpable es el palovar, eh! ¡No te jodes! ¡Que es el que alinea y el que saca y el que quita! ¡El culpable es el que no fue el entrenador! ¡Ay, sí, sí! ¡Ya lo ha hecho un minuto! ¡Se han dormido, se han dormido! ¡Vamos! ¡Va, Oca, va! ¡Has visto la hora! ¡Has visto la hora! ¡Vamos, arriba, chico! ¡Venga, va! ¡Claro! ¡Venga, va! ¡Vamos, Joder! ¡Venga, bajar ese balón, hombre! ¡Vamos, venga, bajar ese balón! ¡Vamos! ¡Joder, jugadores! ¡Mire cómo ha osqueado, chiquinino! ¡Qué gracia eso! ¡Está osqueado, cariño! ¡Yo también! ¡Venga, Cristian! ¡No, irá para meterle otro! ¡Espérate que no metan otro! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, que no vaya a meter otro! ¡Madre mía, están con una gana! ¡Ya nos van a soltar el balón! ¡Están con una gana! ¡Va, chico, va! Bueno, esta es la oportunidad, porque ya están en 35. Así que pitará, imagino, ya. ¡Vamos! ¡Mira, mira ahí el partido, ya se han perdido la balón a los tontos! ¡Esta manita! ¡Venga, venga, venga! ¡Sigue, sigue, sigue! Estos partidos son los que pierdan la liga. Son los que te ponen los cuartos, quinto ya. ¡Venga, David! ¡Vamos, Carlos! ¡Venga, José! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Vamos, José! ¡Va, José, va! ¡Muy bien, hijo! ¡Bien, José, bien! ¡Que le está agarrando! ¡A ver, a ver, sin agarrar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, que hay tiempo! ¡Poco, pero hay! Esto se va a acabar ya, ¿eh? 2036 ya. Y 37. ¡Venga, Cristian! ¡Es que no va a ser largo que te ha tocado, hijo! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Venga, va! ¡Mira! ¡Ah, muy fin! ¡Quítalos de ahí, chicos! ¡Quítalos de ahí! ¡Bien, Raúl! ¡Bien! Los nuestros ya han dormido, pero los míos, ¿eh? ¡Yo qué soy de la chica! ¡Me va a dar algo! ¡Que ni siquiera de la portería, que me ponen nerviosa!